Todos los autobuses de Tubasa tienen desfibriladores para cuidarnos a todos. A partir de ahora vamos a formar parte de ese mapa de los distinguidos y de los privilegiados que tienen un distintivo de bandera azul a nivel internacional. La Asociación ADA es una asociación internacional que otorga este tipo de distintivos a las playas que tienen calidad de agua y equipamientos e infraestructuras necesarios para que te den este reconocimiento. Un nuevo espaldarazo y una difusión y promoción para aprovechar el recurso turístico que forma parte del proyecto productivo de la comarca. También la playa de Talarrubias y la playa de Casa de Don Pedro también van a formar parte de este elenco de elegidos con bandera azul. Pero la playa de Peloche, del Espolón Peloche, en mi municipio de Guerra del Duque, es la primera playa de la reserva de la biosfera de la Siberia. Y que son dos distintivos que tenemos que aprovechar para generar esas actividades económicas. Tres declaraciones de bandera azul para la comarca del agua. No era entendible que siendo quienes aportamos el agua que riega las vegas altas y bajas del Guadiana y mantenemos ese cupo de frutales y de lo verde que significa nuestra región económicamente, que no tuviéramos ninguna bandera azul teniendo más de mil kilómetros de costa de agua dulce. Creo que hay un antes y un después, que está claro, que así nos lo dicen día tras día nuestros empresarios del sector turístico, pero el sector agroalimentario incipiente en una comarca cuyo principal aporte es el de la ganadería y el de la agricultura. Y bueno, hemos despertado el interés que merecía nuestra comarca. Esto dice mucho del potencial turístico desde el punto de vista del agua. Siempre hemos dicho que la provincia de Badajoz es la provincia que más kilómetros de costa interior tiene, pero es que eso está aquí en la Siberia, la mayor parte de ello. La Siberia la baña en los cinco embalses del Zújar, Orellana, La Serena, Cijara y García de Sola. Y eso tenemos que aprovecharlo. Y con estas tres banderas azules nos viene a poner un poco a reconocer ese potencial que tiene nuestra comarca.